¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de Atrinex Español.com Hoy te voy a mostrar un truco de magia Haré que esta mancuerna y este brazo desaparezcan frente a tus ojos ¿Estás listo? Ok, ese no es el truco, pero te aseguro que se sentirá como un truco Porque la siguiente vez que hagas un press de banca con mancuernas Va a funcionar en ese siguiente set Pero tiene que ver con el cómo agarras la mancuerna Pero antes quiero hacerte una pregunta ¿Cómo lo haces al momento? ¿Cuando lo haces, luce así? ¿O de esta forma? Te mostraré otro ángulo Regresa al primer clip Observa la muñeca ¿Luce así cuando lo haces? ¿O de esta forma? La posición de las muñecas es totalmente diferente Y lo que esto hace es que cambia lo que sucede al final de la muñeca Y aún más importante, establece la biomecánica para el press Para que sea más eficiente y fuerte ¿Por qué? Primero que nada, observemos lo que queremos hacer En vez de sostener la mancuerna de forma tradicional justo en el medio Cambia el agarre ligeramente hacia el final Y después enfócate en apretar a través de estos dos dedos Poniéndolo por encima del otro dedo Pero esto no es un agarre enganchado porque no estoy jalando nada Solo aprieta lo más fuerte que pueda al final de la mancuerna Y estos los envuelven para soporte Lo que esto provoca es que comienza a posicionar este costado de la mano Un poco más alto que este otro lado Y esto es importante Vamos a sacar a Raymond, al menos una parte de él Para mostrarte por qué es importante Si mi muñeca estuviera así Puedes ver que el radio, el hueso que está en la parte superior del antebrazo Es más largo al final que la ulna Así está diseñado el cuerpo El radio es más largo que la ulna Si tuviera la mancuerna en la mano Y pongo el peso sobre la mano de esta forma Puede causar compresión en esa porción de la muñeca Donde se une el radio con la muñeca Eso no es bueno especialmente si sufres de dolor Eso será muy incómodo El dolor en las muñecas por sí solo es suficiente Para evitar que empujes mucho peso Y aún más importante Es que esto elimina a la muñeca de la alineación biomecánica Porque aunque no lo creas La mejor forma de hacerlo es crear un espacio aquí Al permitir que el pulgar se incline ligeramente hacia arriba Y de nuevo, los huesos del carpo descansarán En la base del radio y la ulna Pero está alineado mecánicamente de mejor forma Cuando tenemos un poco de espacio aquí Y no sufrimos compresión Esa es la razón por la que este consejo funcionará Ahora, en cuanto a la parte de apretar Es que cuando lo hago Lo puedes intentar ahora mismo Si tienes las manos aquí Y aprietas los dedos tan fuerte como puedas Sentirás que tu pecho se activa un poco Sentirás que los brazos se pegan a tu cuerpo Y la razón se remonta al cordón lateral neurológico Compartido del plexo brachial Que alimentan a los músculos que hacen esto Y a los que hacen esto Eso es un poco agobiante Pero lo puedes sentir al hacerlo Y de hecho, lo vamos a reforzar Ahora, déjenme mostrarles algo Sé que es un video con mancuernas Pero, ¿cómo aplicaría esto a una barra? Si voy por debajo de una barra Obviamente estoy restringido Debido a que mis manos están fijas sobre la barra Pero existe una modificación que puedes hacer Para darte una mejor oportunidad De sentir menos dolor en tus muñecas Y ser capaz de levantar más peso Debes ir algo cerrado con tu agarre En vez de ir amplio Exagerando esto, puedes observar claramente de lo que hablo Si lo hiciera con un agarre demasiado amplio Entre más lejos vaya, más compresión tengo en la muñeca del lado del radio Puedes observarlo Entre más amplio vaya, tendré más compresión Si quiero eliminar eso Debo hacerlo más cerrado Y puedes ver que al tiempo que lo hago más cerrado Tengo muy poca compresión en el lado del radio No estoy sugiriendo que hagas press de banca Con agarre cerrado todo el tiempo Lo que digo es que encuentres la amplitud adecuada Para ti en el press de banca Y después lo hagas un poco más cerrado que eso Para ayudar a eliminar algo de esa tensión Y compresión en el radio Amigos, intenten esto Vayan y tomen un par de mancuernas Y háganlo Va a funcionar Ya sea que usen pesos ligeros Podrán sacar más O si lo hacen con pesos pesados También podrán cargar más peso Inténtenlo amigos Les aseguro que funcionará Mientras tanto Si encontraron útil el video Y lo intentan Y funciona Dejen su comentario debajo Si buscan programas Donde siempre nos respaldemos con ciencia Visitan atleinexespanol.com Si aún no lo han hecho Suscríbanse y activen las notificaciones Para nunca perderse un nuevo video Cuando sea publicado Ok amigos Nos vemos pronto